hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una biografía una cronología como si hubiera existido solemos elegir personajes ya sean de películas de series de televisión de novelas de cómics o incluso de videojuegos bien hoy vamos a hacer la biografía de oliver twist bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien oliver twist como saben un personaje de creado por el novelista charles dickens en su segunda novela y que fue publicada esta novela como una serie de entre 1837 a 1839 como un libro de tres volúmenes y antes de que incluso terminara su obra saben que la historia se centra en el huérfano oliver twist nacido pues en lo más pobre de londres y se irá viendo cómo evoluciona en esas clases sociales y tan bajas de el londres de esa época bien como les he dicho oliver twist nace en una vida de pobreza y desgracia y que está como huérfano en la ciudad ficticia de mudford en un orfanato ubicado a 70 millas unos 110 kilómetros al norte de londres quedó huérfano por la misteriosa ausencia de su padre y la muerte de su madre acnes en el parto acogido en el orfanato y digamos que de una manera que no se sabe muy bien sus orígenes oliver está digamos englobado bajo la ley de pobreza de aquella época y pasa los primeros nueve años de su vida viviendo en una granja digamos para bebés huérfanos bajo el cuidado de una mujer llamada mrs man que realmente malversa gran parte del dinero confiado a la granja de bebés por la parroquia oliver es criado con poca comida y pocas comodidades alrededor de más o menos de su noveno cumpleaños el señor bumble que trabajaba para la parroquia saca oliver de la granja y lo pone a trabajar recogiendo y tejiendo pues algunas tareas que tenían en la propia parroquia y oliver que trabaja con por poca comida permanece allí durante otros seis meses un día a los chicos desesperadamente hambrientos decide hacer un sorteo y el perdedor deberá pedir más comida esta tarea recae en el propio oliver que en la siguiente comida se presenta templando el cuenco en mano y le ruega el maestro que le que le dé algo más de comida diciéndole por favor señor quiero algo más se ofrece un gran alboroto y la junta de caballeros que administran la casa de trabajo ofrecen cinco libras a cualquier persona que desea asumir al niño como aprendiz el señor ganfield un brutal desoyenador como afirma oliver pues digamos que paga eso sin embargo cuando oliver ruega desesperadamente que no le envíen con ese hombre terrible un amable magistrado se niega a firmar los contratos un más tarde el señor sober verde un empresario empleado por la parroquia lleva a oliver su a su servicio trata mejor a oliver y debido al semblante triste del niño lo usa como pues doliente no somos esta palabra o una persona en los funerales de los niños el señor sober verde está en un matrimonio infeliz y su esposa menospreció a oliver y pierde pocas oportunidades de su alimentar y maltratar también sufre un tormento a manos de no a claypool un compañero aprendiz y también le hace lo que hoy llamaríamos bullying además la sirvienta de los somer berries también lo trata bastante mal porque está enamorado de no a claypool bien noa insulta a la madre de oliver llamándola bueno pues un insulto bastante malo para la época y enfurecido oliver asalta e incluso le pega una paliza un chico más grande sin embargo la señora sober verde se pone del lado de noa y lo ayuda a golpear y golpear a oliver y más tarde obliga a su esposo y al señor bumble que ha sido llamado después de la pelea a asumir a oliver de nuevo una vez que oliver es enviado a su habitación por la noche se rompe y a llorar y al día siguiente oliver escapa de la casa de los software verdes y más tarde decide huir a londres para buscar una vida mejor cerca de londres oliver se encuentra con jack dawkins un carterista más común con más comúnmente conocido por el apodo de artful doctor y a su compañero un chico de naturaleza bastante amable y humorística llamado charlie bates pero la naturaleza inocente y confiada de oliver no ve ninguna deshonestidad en sus acciones el doctor le proporciona a oliver una comida gratis y le habla de un caballero en londres que le dará alojamiento por nada y nunca le pedirá nada a cambio agradecido por la inesperada ayuda oliver si a dos ya era hasta la residencia del viejo caballero de esta manera oliver cae involuntariamente con un infame y criminal judío conocido como fagen el caballero de quien hablaba el ingenio de dos ya atrapado oliver vive con fallín y su pandilla de carteristas juveniles en su variedad en guarida perdón en saffron hill durante algún tiempo todavía no se da cuenta de sus ocupaciones criminales él cree que hacen carteras y pañuelos también está bastante despistado sobre las lecciones de fagen con los chicos con lo cual se hace pasar por un caballero inglés navegando por las tiendas y los chicos deben reconocer todo recoger perdón todo de sus bolsillos mientras se mantienen fuera de su vista oliver considera que este es un juego extraño fagen tiene a oliver en este entrenamiento hasta que lo quita todo con éxito fagen recompensa a oliver con un chelín y le ordena salir a la calle con charlie bates y el ingenioso doyce oliver sigue a la pareja para hacer pañuelos sólo para aprender que su verdadera misión bueno eso es digamos robar ser carteristas doctor y charlie roban el pañuelo de un viejo caballero llamado mister rollo y huyen rápidamente cuando encuentra su pañuelo desapareció el señor por un lado se lo da de vuelta y ve a oliver huyendo despavorido y lo persigue pensando que era el ladrón otros se unen a la persecución capturan a oliver y lo llevan ante el magistrado curiosamente el señor rollo tiene dudas sobre el niño parece reacción a creer que es un carterista para evidente excepción del juez un digamos otro testigo que vio a doyce cometer el crimen asuelve a oliver quien ya bastante enfermo se desmaya en la sala del tribunal el señor rollo lleva a oliver a su casa y junto con su ama de llave la señora web y lo cuida mientras se recupera tanto la señora web wing como el señor rollo notan como oliver tiene un parecido sorprendente con una pintura de una mujer que era la esposa de un amigo falleció el señor rollo oliver se queda con el señor rollo y se recupera rápidamente y conoce una amabilidad poco acostumbrada su felicidad se interrumpe cuando fagen temiendo que oliver pueda decirle a la policía sobre su banda criminal decide que oliver debe ser llevado de vuelta a su escondite cuando el señor rollo envía a oliver a pagar por algunos libros uno de la pandilla una joven llamada nancy a quien oliver había conocido previamente en fagen lo acosa con la ayuda de otro chico el ladrón bill skies y oliver es rápidamente capturado y llevado de vuelta a la guarida de fagen los ladrones toman el billete de 5 libras que el señor brown no le había confiado y le quitan su fina ropa nueva oliver aturdido huye e intenta pedir ayuda policial pero se ha arrastrado de vuelta por doge charlie fagen nancy sola simpatiza con oliver y lo salva de las palizas de fagen y sites en un nuevo intento de de a través de un nuevo intento de atraer a oliver a una vida de crimen fagen lo obliga a participar en un robo la ansia y regañadientes lo ayuda a reclutarlo mientras le asegura al niño que lo ayudará si puede después de amenazarlo con matarlo sino que opera ponía a oliver a través de una pequeña ventana y le ordena que abra la puerta principal el robo sale mal y oliver es perseguido por la gente de la casa y herido en su brazo izquierdo después de ser abandonado por sites el herido oliver regresa a la casa y termina bajo el cuidado de las personas que se suponía debía robar la señorita rose y su tutora la señora mail después un hombre llamado monks conspira con fagen para destruir la repitación de oliver monks denuncia el fracaso de fagen para convertir a oliver en un criminal y los dos están de acuerdo en un plan para asegurarse que no se entere de su pasado mouse aparentemente está relacionado con oliver de alguna manera de vuelta a la ciudad de natal de oliver el señor bumble se ha casado con la señora corney la matrona de la casa donde comenzó la historia del orfanato sólo para encontrarse en un matrimonio infeliz discutiendo constantemente con su dominante esposa después de unas dichas discusiones el señor bumble se encamina a un paz donde se encuentra con mons quien le pregunta sobre oliver bumble informamos que conoce a alguien que puede dar más información por un precio y más tarde mons se reúne en secreto con los bambles después de que la señora bumble le dice a mons todo lo que sabe por un dinero mons toma el medallón y el anillo probando a los padres de oliver que una vez había o comprobando mejor dicho que una vez habían pertenecido a la madre de oliver y los deja caer en el río que fluye bajo su lugar montes después relata estos eventos afanen sin saber que nancy está espiando sus conversaciones y planea informar a los benefactores de oliver el señor brown lo regresa a londres donde oliver lo ve y lo lleva a conocer a los menys ahora avergonzada de su papel en el secuestro de oliver y preocupada por la seguridad del niño nancy va a hablar con rose mail quedándose en londres ella sabe que mons y fagen están conspirando para tener en sus manos al niño de nuevo y se ofrece a reunirse de nuevo cualquier domingo por la noche en el puente de londres rose se lo dice al señor brown lo y los dos hacen planes para ir a londres el primer domingo por la noche nancy intenta salir a caminar pero 6 rechaza esa opción y ya que no le dice exactamente a dónde va para que se da cuenta de que nancy está haciendo algo tal vez tiene un nuevo novio y decía averiguar cuál es su secreto mientras tanto noa se ha peleado con el señor mister software berri porque le robó dinero y huyó a londres con charlo usando el nombre de morris walter se une a la pandilla de fagen para protegerse y se convierte en un digamos otro ladrón de niños y charlotte se pone con las chicas fagen enviando a ver al ingenioso dodger después de que se ha atrapado con una caja de tabaco plateada robada dodger es condenado mientras muestra toda su audacia para intentar escapar pero su castigo sería enviarlo con otros presos australia a continuación no es enviado por por fang y para espiar a nancy y descubre su reunión con rose y el señor brown lo en el puente escuchando su discusión de por qué no apareció la semana anterior y cómo salvar a oliver de fagen y mons fagen enojado pasa la información a saix torciendo la historia para que suene como si nancy hubiera informado sobre él cuando ella no lo había hecho creyendo que nancy es una traidora saix la golpea hasta la muerte en un ataque de rabia esa misma noche y huye al campo para escapar de la policía y de su conciencia allí saix obsesionado por las visiones de nancy y alarmado por la noticia de sus asesinatos que se extiende por todos los pueblos regresa a londres para encontrar un escondite y tiene la intención de robar dinero a fagen y huir a francia pero al final muere accidentalmente mientras intentaba bajarse de una azotea para huir de una gente enojada por el asesinato de nancy mientras se está huyendo de la mafia el señor brown lo no obligamos a escuchar la historia que lo conecta con con oliver la historia sería que su padre edwin lee for fue un amigo una vez amigo de brown lo edwin había estado en un matrimonio miserable que provocó mon solo para tener a la madre de monk separada edwin se había asociado con un caballero mayor que era amigo de él y el señor brown lo que había tenido dos hijas una niña de 17 años y la otra un niño pequeño pues edwin se enamoró de la hija mayor y nes pero su relación había sido secreta edwin tuvo que ayudar a un amigo moribundo en roma y luego murió allí mismo dejando a aznes su amor culpable en inglaterra tras lo cual murió después de dar a luz a oliver el señor rollo tiene una foto de aznes y había comenzado a hacer averiguaciones cuando notó un marcado parecido entre ella y oliver blog mon se había cazado a su hermano para destruirlo y para que no se supiera nada después de que todo todo esto se sabe que hay una herencia para oliver se reúnen con mons y bumble en la ciudad natal de oliver brown lo le pide a oliver que le dé la mitad de su herencia a mons para darle una segunda oportunidad oliver está más que feliz de cumplir y mom se muda al nuevo mundo donde derrocha su dinero vuelve al crimen y muere en prisión falen es arrestado juzgado y condenado a la horca en la víspera del ahorcamiento de falen oliver acompañado por el señor rollo en una emotiva escena visita a falen en la prisión de newgate con la esperanza de recuperar documentos de mons falen está perdido en un mundo de su propio miedo a la muerte inminente en una después mons reveló que rose era la hermana menor de aznes y por lo tanto la tía de oliver ella se casa con su novio harry mail quien renuncia a sus ambiciones políticas para convertirse en uno más de la familia trayendo a todos sus amigos a establecerse cerca de ellos oliver vive feliz con el señor rollo que lo adopta y debido a la cooperación de noa con la ley durante la persecución de falen se le concede inmunidad y se convierte en un informe de la policía pagado y semiprofesional los bambles pierden sus posiciones y son reducidos a la pobreza terminando en el orfanato ellos mismos todos los miembros de la banda de falen sufren finales infelices con una excepción charlie bates horrorizado por el asesinato de sites que mató a nancy se convierte en un ciudadano honesto se muda del país y finalmente se vuelve próspero la historia termina con la lápida de la madre de oliver en la que está escrito en un solo nombre antes muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de verme informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pcs móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas muchas gracias y hasta el próximo vídeo